Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia de Younique by Silvia y te quería platicar de los nuevos productos de cuidado para la piel de Younique. Se llama Youology y eso quiere decir que es un cuidado de piel hecho para ti. Nada más va a ser en base a tus necesidades y puedes tener un cuestionario donde tú vas a saber lo que necesitas para tu cuidado de piel. Por ejemplo, le pones cuestionado de la piel y ahí te va a decir tu nombre. Por ejemplo, yo, el número de Silvia y te dice qué edad tienes. Yo tengo 47 años y ya. Y empiezas ahí a contestar las cuestionarias, ¿no? Entonces, lo padre de esto es que te va a decir todo en base a tu piel. Cómo sintes tu piel. Aquí puede ser que tu piel es grasa, es mixta. Yo, por ejemplo, tengo la zona T, entonces voy a poner que es mixta, ¿ok? Entonces, la mía es mixta y luego elige por los menos tres. Aquí vas a seleccionar, por ejemplo, qué quieres reducir, qué quieres tratar y son seleccionar tres. Por ejemplo, poros grandes. Yo tengo poros grandes, tengo finas líneas de expresión y arrugas. Pero también hay áreas rojas o piel opaca o pérdida de la estacidad o manchas oscuras. Tono para uniformar la piel. Tono poco uniforme de la piel. Y le pones siguiente. Y luego clasifica de acuerdo al orden de importancia para ti. Tú puedes poner, por ejemplo, qué quieres, qué te gustaría más. Puedes poner, por ejemplo, yo prefiero primero las arrugas, las cambias. O poros grandes, vas cambiando cada uno, ¿ok? Y luego le pones el siguiente. Y luego, ¿qué productos ocupas actualmente? Viene el limpiador, el sérum, el humectante para el día, la crema para la noche, las mascarillas y tonificador. Pues yo ocupo todo. Ocupo el limpiador, el sérum, el humectante para el día, la crema para la noche, las mascarillas y el tonificador como agua de rosas. Y ya. Quisieras poner activo con color. Entonces, me metes el humectante para el día, me metes el humectante en color. A mí no me gusta sin color, pero si lo quieres con color, le pones. Yo no. ¿Tienes piel sensible? Yo sí tengo piel sensible, entonces le pongo que sí. Y luego aquí ya de cuenta que ya viene. ¿Cuánta exposición tienes a lo siguiente? A la contaminación, pues yo vivo en Arizona, entonces está contaminación media. El sol, yo tengo mucha hacia el sol. Aquí está muy fuerte, es muy en el desierto. Y aquí, por ejemplo, también si tienes la... ¿Cuánta exposición tienes hacia los teléfonos y hacia las pantallas, hacia sus radiaciones, no? Entonces, por ejemplo, media. Y luego aquí, normalmente duermes algunas ocho horas. Ahí le vas a poner tú sí, todo el tiempo, algunas veces, algunas veces. Y finalizar. Entonces, con esto, te va a traer todo lo que te conviene. Entonces, por ejemplo, viene el serum, con tres aditamentos. Entonces, que es reafirmante, aclarante y iluminador. El limpiador, con rejuvenecedor de poros, reductor de poros, hidratante. Y el humectante también viene con control de grasa, reductor de poros, protección ambiental. Y calmante, la crema de noche, calmante, rejuvenecedor, hidratante. Y ahí viene ya. Y viene toda la mascarilla. Entonces, tú todo esto, ya puedes decir, ¿sabes qué? Si lo quiero, añadir al carrito. Y ya se añade al carrito. La otra es que te vayas aquí al cuidado de la piel. Y donde te vas, le pones cuidado para la piel. Y te metes otra vez a Joologic. Y aquí puede ser crear cuestionado de la piel. O bien nada más puedes seleccionar tu propia rutina. Tú aquí la misma, vas a decir, la rutina es para Silvia. Y ya le pones aquí tú lo que quieres. Por ejemplo, el limpiador. ¿Qué te gustaría tener en tu limpiador? No, pues yo quiero que rejuvenezca la piel, que reduzca los poros, que controle la grasa. ¿Ok? Si tienes otro tipo de piel, pues puedes seleccionar lo otro. Y luego, en el serum, ¿qué quieres? Yo quiero la estacidad de la piel. Quiero que me reafirme la piel. Y que el reductor de arrugas. Y ya le pones el siguiente. Y luego, humectante del día. ¿Qué quieres ser humectante del día? Pues protección ambiental por si tienes en el sol. Control de grasa. Y el reductor de poros. Y luego le pones el siguiente. Y el serum, la crema de noche, también seleccionas los ingredientes que quieras. Vamos, puedes tener tres, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a lo mejor a la noche que reduce la bolsa de ojos, si tienes bolsa de ojos, necesidad y ansiedad. Y ya. Y ahora van a estar aquí los precios de los productos. Y ya le pones finalizar. Y ya se agregó. Entonces aquí le pones añadir al carrito. Y ahora sí ya nada más procedes a apagar. Pero está muy, muy padre porque va a ser una rutina de acuerdo a tus necesidades, ¿ok? Todos tenemos diferentes tipos de piel. Todos tenemos diferentes necesidades. También, por ejemplo, dependiendo de tu edad, también va a ser en cuanto a eso. Entonces, si tienes alguna duda, escríbeme a uniquebysilvia.com para ayudarte. O ponte en contacto con la persona de uniquebysilvia que te ayuda a ti. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!